Dios les bendiga y bienvenido que es la clase de física vamos a este ejercicio sobre lo que es un trabajo neto nos preguntan acá un paquete de 5 kilogramos baja deslizándose 1.5 metros por una larga rampa de 12 grados de inclinación bajo la horizontal el coeficiente de fricción f sub k entre el paquete y la rampa es de 0.310 cuál es el trabajo neto que se realiza entonces este es el diagrama que nos da donde hay un plano inclinado con este ángulo de 12 grados la distancia que va a recorrer en este caso son 1.5 metros entonces el cuerpo en este caso va a partir hacia abajo se va a deslizar hacia abajo entonces en este caso vamos a hacer lo que es un diagrama de cuerpo libre con respecto a un sistema de coordenadas entonces nosotros diremos lo siguiente diremos, haremos en este caso una línea así oblicua que significa el plano inclinado luego marcamos un punto en el centro donde nosotros diremos que ese es el objeto entonces esto que estamos armando eso es lo que nosotros le llamamos un sistema de coordenadas cartesianas donde este es el eje X este es el eje Y ok, entonces veamos que fuerza están afectando al cuerpo hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento ya que el cuerpo va a comenzar a moverse en este sentido entonces sabemos que aquí va la fuerza de la fricción le colocamos aquí fuerza de fricción cinética hacia arriba este punto representa todo en la caja esta sería la fuerza normal y hacia abajo tendríamos lo que es el peso entonces hacemos hacia abajo lo que es el peso sabiendo que este ángulo que estaba acá ese ángulo que está allí va a ser el mismo ángulo que está acá por geometría entonces aquí vemos que este MG no está ni en X ni en Y sino que va a tener componentes en X que va a ser paralela a esta eje X una componente que vaya en este sentido y en Y tendrá una componente que vaya en este sentido hacia abajo entonces esta que está aquí va a ser adyacente este ángulo porque lo estará formando entonces va a ser MG como es adyacente sería coseno del ángulo y esta que está acá que es opuesta a este ángulo será MG seno del ángulo esta es la que va en el eje X miren paralela y esta está en el eje y esta del peso entonces ya tenemos ahí lo que es lo que es todas las fuerzas representadas en el plano ahora nosotros vamos a encontrar ese trabajo neto ustedes recuerden ustedes muy bien que el trabajo como fórmula es igual a la fuerza por el desplazamiento entonces si esta es la fórmula del trabajo entonces donde hay una fuerza y que se desplace ese objeto entonces allí hay un trabajo donde hay una función de desplazamiento hay trabajo entonces que fuerzas estarán haciendo trabajo a ver, el cuerpo se mueve en el eje X el anormal piensen que no esté en X y no que esté en Y o sea que esta no está afectando el trabajo porque nos está desplazando en Y pero si observamos que el peso tiene una componente en el eje X y en el eje Y esta que está en el eje Y no va a ejercer a trabajo ya que nos está desplazando en el eje Y pero si se está desplazando en el eje X entonces nosotros encontraremos el trabajo hecho por esa fuerza en el eje X esa componente de esa fuerza entonces como nos va a quedar nos va a quedar de la siguiente manera comencemos entonces nosotros decimos bueno a ver el trabajo neto o sea el trabajo neto es la suma de todos los trabajos ok el trabajo neto ok es igual a la suma de todos los eh trabajos a ver como será eso entonces a ver que trabajos hay te dimos tu trabajo neto es igual al trabajo hecho ¿por quién? por el peso más el trabajo hecho ¿por quién más? por la fuerza de fricción cinética entonces ahora comencemos a hacer esto trabajo neto igual entonces encontramos esto entonces el trabajo neto hecho por el peso va a ser si no me equivoco va a ser la hecha por la componente entonces como es positivo porque el cuerpo se mueve hacia abajo será MG ok seno del ángulo y el desplazamiento que ella percibe que es un desplazamiento es un desplazamiento fíjense de 1.5 metros vamos a hacer por el desplazamiento más el otro trabajo el otro trabajo pues yo por la fuerza de fricción pero la fuerza de fricción va en sentido contrario entonces en vez de ser más va a ser signo menos continuando entonces nosotros decimos que este es el trabajo por la fricción eh cinética por el desplazamiento entonces la fricción sabemos que su fórmula es la siguiente entonces fíjense tenemos aquí esto ¿no? MG seno del ángulo por el desplazamiento menos fuerza de fricción es coeficiente cinético por la fuerza normal por el desplazamiento ah pero la normal no está en X sino que está en Y entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y fíjense suma de fuerzas en Y igual a 0 ya que ahí nos estamos viendo entonces decimos que la normal que va para arriba es positiva hacia abajo ¿quién va? en Y claro ¿verdad? el peso que es MG coseno esta coseno igual a 0 ahora que tenemos eso despejamos para la normal y nos queda MG coseno del ángulo ya tenemos eso allí ahora vamos a comenzar a sustituir ese valor de la normal y nos quedaría bueno esto lo bajamos MG seno del ángulo menos menos el coeficiente sinético por MG coseno del ángulo por el desplazamiento ya tenemos eso ahora vamos a comenzar a meter valores la masa en este caso en el ejercicio nos está dando una masa en este caso de 5 kilogramos entonces decimos a ver podemos podemos aquí factorizar si queremos pero bueno no los queremos confundir bueno o que podemos factorizar podemos factorizar aquí muchas cosas que podríamos factorizar podemos factorizar la masa que es la misma la gravedad que es la misma y la distancia entonces decimos masa por gravedad por distancia factorizada por por qué aquí decimos nosotros a ver seno del ángulo menos nu coseno del ángulo reordenando esto nos quedaría trabajo es igual a MG seno del ángulo menos nu coseno del ángulo por D ahora vamos a ver lo siguiente cuánto vale la masa la masa vale si nosotros decimos que valía 5 kilogramos tenemos 5 en la gravedad vale 9.8 ahora el seno sería el seno del ángulo que sería en este caso un ángulo de a ver de cuánto es el ángulo de 12 grados menos el coeficiente cinético que es si no me equivoco disculpen que ando buscando el 0.331 0.310 pues coloquemos lo completamente coseno de 12 por el desplazamiento que sería en este caso pues 1.5 exacto 1.5 ok teniendo eso en cuenta hagamos estas operaciones sabemos 5 por 9.8 sería en este caso 49 ya estamos hablando de que esto es 49 ahora y al final tenemos este resultado que nos da si sacamos estos procedimientos matemáticos multiplicamos acá nos da negativo 7 y 1 que es el trabajo total neto que realiza el objeto yo les bendiga no 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 no